Hoy les voy a contar de qué trata de este capítulo, como les he dicho, yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de yo porque no puedo mostrar imágenes acá por copyright, sabiendo eso vamos con esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes allá Julieta tiene buenas calificaciones y habla de eso con el padre, así que la hermana se enoja porque siempre habla mejor de ella que de Melisa Ahí Melisa se va por un postre al dicho, Juli después de esto se cruza con un tipo y ella le dice para hablar después Así que Melisa justo estaba en el lugar y le pregunta a quién era a la hermana y empieza a actuar raro Después de esto la madre Melisa pasa pintándose las uñas, yendo a spa y vistiéndose diferente Así que el marido discute con ella porque finge ser alguien que no es, también le dice como que es mala influencia para Melisa Julieta y Melisa van a ir al dicho y Juli habla de que está por terminar la prepa Hay don Tomás y Pedro hablan de ellas porque las ve como muy diferentes Otra cosa que quiero recalcar para cerrar esta parte es que la madre Melisa y Melisa se gastan todo el dinero Bien, en cosas que no lo necesitan para fingir alguien que no es Y esto está haciendo como que el padre se canse de la madre de Melisa Les cuento en qué sigue todo esto en la parte 2 Vamos a esta parte de este capítulo de como dice el dicho, yo les cuento esta parte Y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de yo, porque no podemos mostrar la imagen acá por copyright Sabiendo eso, vamos con esta parte La madre de Melisa le gusta arreglarse la cara y ponerse bella Así que el marido justo aparece y discuten por ese tema Ya que esta tipa se gasta todo el dinero en cosas innecesarias Julieta después de esto va al dicho y finge estar muy concentrada en sus estudios y en la prepa Ahí hablan con Nuria y le va a dar algunos que otros consejos Veanlo ya en el capítulo Mientras tanto Melisa sigue los pasos de la madre Así que va a ir a comprar ropa También la madre quiere presentarle a un tal Diego, a Melisa ¿Bien? A Meli, perdón, le voy a decir Porque claro, tiene una buena posición este tipo Una buena posición económica Así que lo va a pensar Meli si va a ir a conocerlo Juli queda con la madre Mientras que la hermana se va de compra Ahí le pregunta a la madre si es feliz con el padre Pero ella evade la charla y se va Después de esto, en la tarde Juli va con un chico ¿Quién le estaría haciendo las tareas? ¿Bien? Y el padre de ella no sabe nada Y crees que hay la gran en el cole Les cuento de que termina esto en la parte 3